¿Qué es lo más importante que buscas en una pareja? ¿Qué es lo que te gusta que te dé tu pareja para complementar? ¿Qué es lo que me gusta que me dé tu pareja? Honestidad, respeto. Que me quiera que me lo demuestre, ¿no? Que esté conmigo en las buenas y en las malas, que me apoye. Pero sí, yo creo que más que nada es la honestidad y el respeto. ¿Tú eres detallista? Sí, tú eres detallista. Poquito. No, nada. Ay, no sé. Es complicado. Hay unos que cuando te nacen lo dan todo, pero hay también mujeres que no. Y hay hombres igual, ¿no? Entonces tú estás en los... Y espérenme, como en el medio, creo. Oye, no, ¿verdad? No, ¿te eres detallista? No soy, dice. Se quiere poner un poco de florete. Oye, tus papás siempre han estado contigo. Sí. ¿Cómo cambió también su vida? O sea, a partir de que tú ganas. Este, no sé qué pasó con su trabajo, con todo. Te llevas a los viajes. Ellas me apoyan mucho. Mi mamá intenta que mi mamá viaja conmigo lo más posible. Hay veces que no se puede, obviamente. Cuando estuve en la de Miss Universo no me pude acompañar. Yo viajaba con la gente de Miss Universo. Pero después sí intento que venga a todo. Porque me gusta estar acompañada. Me gusta... Nadie va a ver que puedes confiar más que gente de tu familia, ¿no? Entonces, sí, mis papás me ayudan mucho. Y es algo que valoro y agradezco. Y gracias a ellos he podido llevar mi carrera de una manera limpia, por un camino bueno. Ellos me apoyan mucho, hablan conmigo mucho. Yo les cuento cosas y estamos todo el tiempo en comunicación para así tomar las mejores decisiones. Este video es de Yonisa López. I'm into you. Porque, bueno, Yonisa López es hermosa, muy talentosa y es un video que más que es. Yonisa López. 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 Yonisa López.